Hola Bruno, hola Carlos, hola la más draga, si, sorprendidos, ja, yo también, pero aquí estoy, les voy a confesar, no de ahora, de hace ya un tiempo atrás, yo tenía como que unas ganas enormes de entrar a la más draga, pero bueno, no se había dado la oportunidad, gracias a Dios, el año pasado se abrió el chance, pueden pasar dos cosas, una, no quedo, soy el meme, soy la burla, estoy acostumbrada, o ustedes me pueden llamar y me pueden decir, niña, ven que te necesitamos, yo soy una persona que no soy la mejor bailarina, no soy la mejor actriz, no soy la mejor comediante, pero no le tengo miedo a nada, y lo que me pongan lo hago, y tengo la capacidad de poder vender lo que el programa busca, que es ese drama, ese picante, ese sazón, marica, conmigo la gente nunca se van a quedar dormidas, porque les voy a dar contenido, hasta para obtener, para echarle a los perros, yo voy a ir a ser la primera extranjera en la historia de la más draga, que gana esa corona, yo voy a terminar el trabajo, que Cipher no pudo, voy a ser la futura conductora de todos sus proyectos, yo les juro que conmigo nadie se va a quedar dormido en la más nocturna, yo sé que mucha gente me odia, hay mucha gente que también me ama, pero eso es lo importante, buscar como que la reacción, como que buscar que el público diga algo, comente algo, exprese lo que siente, yo voy a la más draga a dar escándalo, a arrastrar perras, a dar golpes, si me lo permiten, la más draga necesita elevarse, en el programa mucha gente ha impuesto moda, pero la moda no es sinónimo de alta costura, y yo les prometo que les voy a llevar alta costura, porque puedo, porque quiero, y porque me da la gana, llámame.